Bueno, ahora estamos en la casa de Luciana Farley. Acá en este caso se realizó, ella pidió una ayuda para una pieza y un baño especial. Bueno, esta ayuda proviene de lo que es el programa municipal de autoconstrucción de viviendas dependiente de desarrollo social que está a cargo de la Uranís. Bueno, andamos haciendo la entrega para la terminación de las diferentes piezas que se están realizando en todos los puntos de Villa Ángela. Esta es una iniciativa que realizó el intendente a principio de su mandato como intendente para poder ayudar a todos los que más necesitan, a los que están en vulnerabilidad. Esto, yo quería informarle a la gente que esto se va a realizar durante los cuatro años de gestión a muchos que tienen las carpetas en desarrollo social, que tengan paciencia, que la ayuda va a llegar, que todos los compromisos que él realiza, que el intendente los realiza, se van a hacer. No son muchos los requisitos. Más que nada es la documentación de toda la familia, que tengan, que sean propietarios del terreno, ya sea municipal o... También nosotros realizamos las visitas con las asistentes sociales para verificar que los casos sean... De verdad, digamos. Se realizaron en diferentes puntos, o sea, están repartidos lo que es sector K, escalada detrás de la represa de Piscini, en la quinta 10, quinta 5, o sea, están repartidos en diferentes puntos de lo que es Villa Ángela. También la ayuda llegó a la colonia Juan José Paso, al Peguriel, en la colonia El Pastoril, y también algunas ayudas llegó en lo que es el Pueblo Díaz, o sea, todo lo que pertenece a Villa Ángela, las ayudas llegan. La verdad que estoy muy agradecida porque la necesitaba. Tengo una nena que es especial, tengo mi casa que se me está por venir abajo, y bueno, muy agradecida con el Intendente y con Laura y Andrea. La verdad que sí, solo presenté la documentación de los habitantes de mi casa, de mi familia, que son mis tres hijos, y bueno, muy contenta, la verdad que feliz, porque ahora sí va a estar en un lugar bien mi hija.